Bueno, 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 amigo de Papá Bonsai, sí, tú en especial, el que está esperando su plantón de arce japonés del sorteo de Navidad y que aún no te ha llegado, pues porque lo voy a enviar hoy, ya lo sabes tú, a primera hora de la mañana, también las semillas para alguien con quien esté intercambiando semillas, amigo de Salou, también lleva semillas de arce japonés Sango Kaku aquí dentro, que ya me vale, ¿no? Pero no me he podido pasar por PortAventura, ya me hubiera gustado a mí, para llevártelo en persona como a los demás que se lo he llevado en persona, y la verdad es que no grabe vídeo para nadie, voy a grabar a esto, no me gusta sacar gente que no esté metida en este mundo del YouTube, voy a hacer este vídeo porque tú no sales, estás en tu casa esperando a que te llegue el miércoles o el jueves este plantón, y también un vídeo para la gente que está esperando, me he encontrado en V con gente que me ha preguntado, ¿qué pasa con las semillas de arce Sango Kaku o de arce japonés? ¿cuándo las plantamos? Vale, hay gente que ya sabe de esto, y que no está esperando a lo que yo diga, y que ya las plantó y le están germinando, a mí me gusta esperar un poco más, vamos a plantarlas dentro de poco, pero voy a hacer el vídeo ya, y va a salir hoy junto con esto, es este vídeo, y esa es la interconexión, semillas de arce japonés, cómo plantar, cómo ir plantándolas, cómo ir germinándolas, sacándolas ya de la nevera donde las deberíais tener, y porque dentro de tres años de cultivo o cuatro vais a tener algo como lo que hay aquí dentro, ¿y qué es lo que hay aquí dentro que vas a recibir dentro de poco en tu casa, amigo de Papá Bonsai, que ganaste en el sorteo de Navidad, y que vives pues en esa afortunada tierra de Tarragona, en la que yo he podido pasar un año de mi vida trabajando, y donde un beso para toda la gente de Tarragona me lo hicisteis, disfrutar, sois maravillosos. Entonces, ¿qué hay aquí dentro? Lo vamos a ver, qué es lo que hay aquí dentro, y os explicaré cómo lo envío y cómo lo envolví, porque se me olvidó hacerlo ayer, y os lo voy a explicar con otro plantón. Y con ese plantón vemos lo que va a ser algún día las semillas que vamos a poner ya a germinar el que quiera, y si no, un poquito más tarde, os lo voy a explicar todo. Madre mía, Óscar, madre mía. Te llevas el plantón más caro, bueno, va a costar lo mismo que si te lo compraras. 6,40. Ahí lo pongo la imagen ahora. Mi coche está por aquí. Porque por dejar la roca volcánica encima, que yo pongo siempre encima del tiestito, ha pesado 700 o 600 y pico en vez de 500. Si no, dos y algo. No me importa, lo he enviado así. Te llevas roca volcánica de papá bonsai, que va con su fertilizante incorporado por arriba, y bueno, que es la leche. En realidad vale mucho más. Esa roca volcánica vale 50 o 60 pavos, pero bueno. Qué cabrones los de correos, tío, por 100 o 200 gramos de 2,40 a 6,40 o algo así. Tenéis una cara, correos, madre mía, ladrones. Es como me gusta. Huele todavía el coche a los juníperos, sabinas y arizónicas, que nos llevamos troncos el otro día. Se los saqué ya del maletero, pero tiene el olorcito todavía el maletero. Qué gozada. Cómo me gusta ese olor. Un día en la vida de papá bonsai, las niñas saltando ahí en el parque de bolas, y yo aquí pues comiendo un poquito de chino, japonés, tempura. Luego viene el marisco y la carne, porque es que si no, no puedo, no puedo. O sea, mañana vuelven al colegio, menos mal. A ver, esto es lo mío, ¿no? ¿Cómo huele esto? ¿Cómo huele? Me caches en la mar. Bueno, pues como vimos, tenemos nuestras semillas estratificadas en la nevera. En mi caso concreto, además, las hemos estratificado a la indemperie, lo cual está fenomenal, pero básicamente ha sido porque las dejé en el árbol y aún queda alguna. Y las he recogido, así que las semillas es que, a ver si es posible, entregamos, o vamos a ir entregando ahora, enviándoos a este febrero para que os dé tiempo a plantarlas. No pasa nada por plantarlas un poco más tarde. Pues van a venir estratificadas ya de la indemperie, ¿vale? Las semillas que yo recogí, esas se gastaron ya y muchas las estratifiqué yo en la nevera. Entonces vamos a utilizar estas semillas que tenemos aquí en este tupper del chino, que si os acordáis lo guardamos en la nevera con esta hojita de papel de cocina, la cambié después de que se humedeció un poco, la cambié la del papel higiénico por esta de papel de cocina y nada, como veis está completamente seco, ¿vale? ¿Por qué me interesa que esté seco? Yo os voy a contar todo desde el punto de vista de cómo lo hago yo, ¿vale? Pues porque si hay humedad, aquí se terminan antes de tiempo, pues es un poco un problema, luego tenemos que tenerlas ahí como en invernadero, con muchos cuidados. En el invernadero es bastante rollo, porque las semillas en primavera, con la propia humedad de la primavera, van a ir saliendo perfectas. Luego ya en verano tendremos cuidado de que esos plantones no se nos sequen, pero vamos a estar tranquilos, vamos, poco menos que apenas hay que regar, salvo al principio. Os voy a contar cómo. Entonces, si nos germinan en la nevera, mal asunto, en mi opinión. Con lo cual, no quiero humedad, solo quiero que reciban frío y les pongo este papel, ¿vale? Pues aquí las tenemos y luego hay gente que le quita el ala a cada samara. Ya sabéis que las samaras de los arces son dobles, hay otros árboles que no, es única, en este caso los arces son dobles y cada bolita es una semilla y cada una tiene una alita. Hay gente que le quita el alita y deja las semillas. Hay gente que las mete en agua para ver si algunas flotan, otras no. Las que flotan no serían válidas. A mí me va a dar igual, voy a poner todas, ¿vale? Porque donde las vamos a poner, la que germine germinó y ya está. Y luego las vamos a sacar con mucho cuidado y las iremos poniendo en sus tiestitos o en sus alveolos de cultivo, cada una independiente ya. Con lo cual no me importa mucho que salgan todas a voleo o a lo que viene siendo a mogollón. Ahora os explico qué es lo que es sembrar a voleo, que es nada, simplemente un modo de siembra, un modo de colocar semillas. El más sencillo de todo, vamos, tirarlas ahí donde caerán. Entonces, ¿dónde las vamos a poner? ¿Dónde vamos a poner nosotros estas semillas? Pues en cualquier sitio. Pero para darnos algún consejo chulo y que sea útil y encima gratis y barato y guay, pues yo lo que suelo hacer, aparte de cualquier sitio, que yo soy muy así, ya me habéis visto, no me complico, pero aprovecho también muy bien, vienen fantásticos los contenedores de plástico de, por ejemplo, la carne, bueno, y diferentes otras cosas. De Mercadona voy a usar, ¿vale? Mercadona. Así pongo Mercadona y seguro que se mete todo Dios a ver el vídeo, si es que es la leche de YouTube. Esto es lo de la publicidad y los algoritmos, unas tonterías como una geredera. Bueno. No he encontrado el bote del que os estaba hablando, ¿vale? De acuerdo que sería con estos sin agujeros, como veis aquí, y este con agujeros. Pero he cogido dos y os enseño de dónde, en Mercadona, ¿vale? De la bandeja de pollo, de pollo fino, fíjate ahí, extra fino, fino y también fino el recipiente, ¿vale? El más fino que hay, y uno de pollo, ¿vale? Uno de pollo grande o de picantones, algo el más profundo posible. Entonces vamos a ponerlo aquí y luego le vamos a poner la tapa encima, ¿vale? Y como no hemos encontrado el que tiene agujeros de drenaje aquí, ¿vale? Hay unas cajas por ahí, por ejemplo, de brócoli y tal, no sé si son de Lidl o de Costco o de dónde, que aquí, ¿vale? Que aquí tienen agujeros para el aire y aquí no. Pues si encontráis esa vez triunfado, pero si no cogéis esta, que no pasa nada, cogéis una de fino, de filete de pollo fino y una de un pollo entero, lo que sea, ¿vale? Si encontráis una que ya tenga agujeros mejor y si no, se los hacéis, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Y tenemos la misma situación, ¿vale? Papá unsai no tiene ahí desde nada, no tiene ahí desde grandeza, ni se cree nada. Lo único que papá unsai es un poquito navajero, eso sí de verdad, ¿vale? Entonces le hacéis aquí los agujeros, vosotros, ¿vale? Con hacerle así y girar, lo típico, ¿no? Si sois como yo, no sabéis. Y si no, pues metéis un cuchillito y hacéis así un giro. O si tenéis un punzón, pues con un punzón. Entonces le hacéis aquí unos cuantos agujeros, que tampoco hay que hacer muchos, ¿eh? Y además esto da igual, porque como es gratis, si no os salen bien, da lo mismo. Esto se tira y luego laváis otro la próxima vez. Entonces hacéis así unos agujeros para que el aire entre y salga, porque si no, el aire húmedo, que no se renueva, no es buena cosa, ¿vale? Entonces ya está, uno aquí en medio, si acaso, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así va a respirar por aquí. También va a respirar por la juntura, viva el aceite. También va a respirar por las junturas, aquí. Cuando esto lo juntemos, le pondremos unos alambrines aquí, para que esto se pueda mover como, ¿vale? Y sea fácil de abrir y bajar. Pues al dejarlo así, pues por ahí también se va a escapar el aire un poquito, y eso es bueno, ¿vale? Bueno, pues ahora, yo creo que es la primera vez que utilizo akadama tan fina. Así que si usáis akadama normal, grano sojín, bueno, normal, grano sojín, si usáis akadama grano sojín, os va a ir bien, porque yo ya lo he hecho. Esta creo que es un poco más fina. Entonces, como os dije, bien de akadama. Y solo dejamos, solamente nos vamos a quedar con un poco para cubrir luego, ¿vale? Entonces, en realidad, menos, ¿vale? Bien. ¿Tanta cantidad de akadama por qué? Si lo menéis un poquito, se queda ya recto. ¿Tanta cantidad de akadama por qué? Hombre, pues para que tenga espacio para las raíces un poco, ¿vale? Y también porque va a hablar con los aviones, ¿vale? Estos aviones pasan por aquí para controlar en el bosque que no haya incendios y tal. Es de agradecer, es de agradecer, ¿vale? Bueno, pues mientras suena, me tomo un poco de mi gazpacho de Mercanora, de donde hemos conseguido este invernadero tan fantástico. Bueno, fijaos cómo va a quedar, es que va a quedar de lujo. Así puede crecer el arce bastante, si se nos va un poco de madre o a veces crece muy para arriba, las primeras 3-4 hojas verdaderas, pues no pasa nada, porque va a tener espacio para crecer hacia arriba, sin chocarse contra el techo, ¿vale? Que eso es algo que a mí me pasa mucho, por medir dos metros. No te metas como vamos ahí, en serio, estarías cometiendo un grave error. Bueno, pues nada, lo dicho, se podrían poner algunas de aquí, estos los vamos a dejar una noche y veremos que, y si no lo podéis ver en el vídeo de Cisco y en el vídeo de Carlos de The World, que alguna, bueno, Cisco sí lo hizo, que muchas pues estaban bien, ¿vale? Eran positivas, pero claro, tardan en hidratarse y hundirse una sin quedarse a la superficie de otras, tarda una noche, un día. No sé ni si lo voy a mostrar luego. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es coger las semillas, como dije, y las tiro a voleo. ¿Cómo se hace a voleo? A voleo es así, esto es a voleo. ¿Lo veis? Se está viendo, ¿no? Sí. Se está viendo, a voleo. Que no hay algunas juntas y otras que no están repartidas. No. Luego os enseño ahí con el experimento de gata dama, que yo también lo voy a hacer, bien colocaditas. Ese le vamos a hacer encima con cariño. ¡Veis que el viento se la lleva! Ese le vamos a hacer encima con cariño. Así que si no sale, que sea por la gata dama, no por la falta de cariño. Que muchas veces la falta de cariño es la culpable de todo en esta vida. La gente sería mucho mejor persona si no hubiera tenido faltas de cariño a lo largo de su vida. Como decía mi cuñado, ¿qué te habrán hecho a un entrenador con el que aprendía? ¿Qué te habrán hecho la vida para haber llegado a ser así de capullo? Bueno, pues ya está. Y entonces ahora, antes de que el viento se las lleve, porque está haciendo viento, cubrimos con una capa fina. Y me ha sobrado un poco. Me ha sobrado un poco. Mirad, ¿veis? Volvemos a menear y algunas salen. Entonces, como ahora que hemos meneado algunas salen, pues a esas las tapamos. Y ya está. Ahora, esto ya me lo imaginaba que iba a pasar. Pero mejor. ¿Por qué? Generamos variación. Algunas están más tapadas, otras están menos. Eso será bueno para que varias tengan justo lo que necesitan para crecer. Vale, y entonces ahora ya con la mano. ¿Vale? Entonces, hemos conseguido tener diferentes tipos de semillas. Más cerca, más separadas, más juntas. Más en la superficie, como esta. Que a mí habitan en la superficie y no me molan. ¿Vale? Pero que lo podríamos dejar. Al final vamos a gastar toda la arena, toda la cadama, perdón. Porque me da la gana. ¡Uy! Se salió un poco con el viento que movió la bolsa. ¿Vale? Perfecto. Aquí no hay que palillar, ¿eh? Ni se os ocurra. ¿Se imagina? Palillar aquí. Yo lo cuento todo porque luego a algunos se les ocurre y le salen todas las semillas para arriba. Pues ya está. Hemos perdido un poco de cadama, grano, sojín. Es que esto no es ni grano, sojín. Es menos. Por eso os digo. Pero a mí me ha salido. ¿Vale? Bueno, y alguna ha quedado por el suelo, pero ya eso es inevitable. Luego va al revés. Vale, pues esto ya está así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, pues por primera vez, siendo la primera vez, la podemos. Podemos hacer algo que yo no he hecho, que se me ha olvidado, que es usar la cadama previamente hidratada. Eso sería lo mejor que podéis hacer. Hidratéis la cadama en un tiesto donde sea, con drenaje, y al día siguiente la usáis. Y hacéis lo mismo que yo, pero con la cadama ya mojada. Entonces así ya no tenéis problemas de que como no tenemos agujeros de drenaje, al regar. Pero de todas formas, si no, si como yo sois unos cafres y se os olvida, que a mí me ha olvidado mi propio consejo, no pasa nada, regáis. Porque mientras las semillas germinan, necesitan mucha humedad. Por eso no queremos agujeros de drenaje. ¿Vale? Entonces no pasa nada, porque... Mira, lo vais a ver. Además así nos va a servir para hablar un poco de sustratos. Que aunque yo he regado, no hay... ¿Veis? No está mojado abajo. Se está mojando ahora, pero no está mojado. Además suena. Vamos a ver, fijad cómo suena la cadama cuando absorbe. ¿Lo oís? A mí ahora me viréis lejos. Eche chisporroteo que escuchéis, es la cadama absorbiendo humedad. Cuando no suena así, ya no está absorbiendo. No, pero no lo hagáis así, no pasa nada. No pasa nada, no tenéis que estar escuchando ahí a ver cuándo deja la cadama de sonar. ¿Vale? La primera vez que regáis, aunque no haya agujeros de drenaje, no pasa nada. Porque necesita mucha humedad las semillas para salir, ¿vale? Normalmente están en un suelo encharcado que está lloviendo todos los días. ¿Vale? Entonces no pasa absolutamente nada. Y si tenéis alguna duda, le podéis hacer un pequeño agujero de drenaje. Mira, fijaros. Aquí se acaba de ver cómo el agua ha llegado hasta arriba. ¿Lo veis? El agua está hasta arriba. Y tenemos, yo creo que... No, no hay agujeros de drenaje. ¿Vale? ¿Veis el agua? ¿Cómo está aquí hasta arriba? Pues ya está, no pasa nada. Lo podemos dejar así. No hay problema. ¿Vale? Luego lo tapamos. El que tenga alguna duda, le puede hacer agujeros de drenaje abajo. No pasa nada. Hay gente que lo va a preferir hacer así y no tenéis por qué hacerlo exactamente igual que yo. De hecho, fijaros. Mirad lo que voy a decir. Como he puesto un poquito de agua de más, le vamos a hacer un pequeño drenaje. Pero uno pequeño, solo. ¿Vale? No queremos que se nos vaya de madre. Entonces, lo ponemos aquí. Y por aquí, voy a hacer un agujero de drenaje. Aquí, fijaros. Para que se salga, ya está. Y así nos aseguramos que lentamente se irá yendo todo. ¿Vale? Se lo voy a hacer... Fijaos. Se lo voy a hacer aquí. Y un poco alto. ¿Vale? No... Si lo veis. Entre una y otra... En una de las hendiduras. Porque me interesa... Y un poquito alto. Porque me interesa que un poco de agua sí que se quede abajo. Como los coladores. Como el truco de los coladores. Hay gente que dice que no, que no se quede agua debajo. Pero en el caso de las semillas, sí que nos va a interesar que haya un poco de agua debajo. Que esté constantemente humedeciendo el bote. ¿Vale? Y para que no se me llene esto de mierda, mientras drena, lo voy a poner aquí dentro. Y ya está. Tan rícamente. ¡Uy! Más acá, dama. Vuelve al redil. ¿Vale? Bien. Pues ya está. ¿Veis qué útil es el tener una navajilla? Es que es importante. Luego vas a buscar setas y no tienes... Bueno. Fijaos. Unas semillas que han caído ahí arriba. Pues ya está, chavales. Ya está, chicos. Esto lo dejaríamos así. Le pondríamos... Estas bolsas me gusta llevármelas. Entonces aquí te la llevas. A ver si baja alguna semilla. Muy pronto. Si no ha pasado ni una hora. Pero alguna ya se empieza a quedar más abajo. Bueno. Pues a esto se le pone la tapa. ¿Y dónde lo dejamos? En un sitio resguardado. ¿Vale? Aquí lo que le vamos a hacer con alambre. E igual. Otra vez. Fijaos. Otra vez. Un agujerito. Le vamos a hacer aquí un par de agujeros. ¿Vale? Y le vamos a pasar un alambre para que no se lo lleve el viento. Uno aquí. Otro aquí. Y por tanto. Otro aquí. ¿Dónde está este? Aquí. Y otro aquí. Y el de cierre no necesito que gire. El de cierre lo voy a poner tipo cierre. ¿Vale? Entonces cogemos un poquito. Y lo vamos a poner en cada lado. Pues un poquito para dar alguna vuelta con las tijeras estas corto alambre. Que a mí me quedan muy mal. Ya lo visteis en el vídeo de Bonsai en Corto. Que a mí me van muy mal. Porque tengo los dedos muy gordos. A mí y a más gente. Entonces bueno. Están mejor las otras que dijo Israel. ¿Vale? Metemos el alambrito por el agujerito. Y por el otro agujerito. ¿Vale? Y aquí le damos vueltecitas como hacemos con nuestros anclajes a la maceta. Y así esto ya se va a quedar ahí. Va a girar. Y cortamos otro más. E igual. Y me sobra un poco. Como siempre. Para eso es sobrante. ¿Vale? Bueno, metemos por aquí. Es que encima estoy tapando. ¿Ves el rollo? Vamos a hacerlo así. A ver si ha sido bien. Muy bien. Metemos por el de abajo. ¿Veis? Cuando está metido el de abajo. Giramos. Y buscamos el de arriba. Qué difícil es hacer esto para que lo veáis. Con lo fácil que es cuando miras tú. Al final saldrá. Corto y hasta que salga. Es todo. ¿Quién dijo que meterla era fácil? Ahora se me ha salido. Pues mira, lo vamos a hacer al revés. Desde aquí se está viendo casi mejor lo otro. Vamos a ver. Hacemoslo así. Dentro salió. Fíjate, ¿ves? A la primera. Desde el otro lado. Y se le gira. ¿Vale? Para que no se suelte. ¿Vale? Y no necesitamos delicatesen. Pero si alguien es muy delicatesen. Pues lo esconde aquí debajo. Vale. Entonces ahora con esto así. Lo que ya tenemos es que abre y cierra. ¿Vale? Abre. Cierra. Y siempre se queda bien. Pero si no quieres que el viento se lo lleve. Pues pillas el otro grande que tenemos aquí. Y le hacemos un brochecito. ¿Cómo? Pues ya sabéis. Con una vueltecita. Una vueltecita así. Y por detrás otra. Típico brochecito. ¿Vale? Mira. ¿Lo veis? El símbolo del infinito. Si queréis. ¿No? Infinito. Como Cantabria. Bueno. Pues. Lo dobláis un poquito así. Para que pille. Y hacéis así. Para cerrar. Mira. Por aquí. Por aquí. ¿No? Ala. ¿Veis el brochecito? Esto ya no lo mueve nadie. ¿Eh? ¿Y dónde ponemos esto? En algún sitio protegido. Que no le dé mucho sol. ¿Vale? Fijaos. Venid conmigo. Ahí es donde estaba grabando yo. En mi caso particular. En esta terraza. Hace mucho sol. Aunque justo ahora no esté dando. ¿Vale? Está en un lado. Mirad. ¿Veis? Ahí está el sol. Ahí está el sol oculto. Entre las nubes. ¿Vale? Mira. Pero ahora ha salido. En mi caso aquí da mucho sol. ¿Veis cómo? ¿Cómo da el sol? ¿Vale? Y nos vamos a ir a otro sitio. Nos vamos a ir a otra terraza. Que tengo aquí. ¿Vale? Tengo esta otra terraza. Hay que abrir. Donde hay mucha sombra. Porque es la orientación completamente distinta. Si la otra es orientación sur. Esta es orientación norte. Está todo muy sucio porque estamos de obras. Mira. Vamos a ver cómo hacen los ladrillos. ¿Veis ahí cómo hacen los ladrillos? Ahí están. Pedazo de cina, ¿eh? Bueno. Pues aquí. Aquí no. Porque aquí entra a veces el sol. Aunque quizá justo ahí puesto. Estaría bien protegida. Pero no queremos. Vamos a dejarla aquí de momento. ¿Vale? Que aquí está muy protegida. Porque tiene una pared en el sur. Apenas este agujerito por aquí. Nunca le va a dar el sol. Porque el sol entra por aquí. Pero nunca va a entrar hasta aquí. ¿Veis? Si la maceta está aquí. Se cierra el agujero. No va a entrar sol. Pero sí va a entrar luminosidad. Que eso no pasa nada. No está mal. ¿Vale? En oscuridad también van a poder crecer. La dejamos aquí. Tan tranquilamente. Hasta que germinen. La vamos vigilando. Y la vamos haciendo. La vamos regando. Pero con fufú. ¿Vale? Con un fufú de estos que sobran de... O que compréis en el chino. Lo voy a enseñar uno. ¿Vale? Y aquí la vamos a dejar. ¿Vale? Para que no la deais sol. ¿Vale? Hoy nos hemos quedado encerrados. ¿Y qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Bueno chicos. Tengo a la nena aquí atrás. Dormida. En el asiento de la sillita de coche. Espero que os haya molado el vídeo. Os tengo que hacer así. No me queda otra manera. Porque... Bueno. De hecho estoy ahora aquí mismo editando. ¿Vale? Mirad como os quiero con la cámara y lo veis. Editando el vídeo aquí mismo. ¿Vale? O sea que... Es la única forma que tengo de sacar adelante los vídeos. Es un esfuerzo de la leche para mí. Y bueno. Lo hago para mí. Y también. Pues para los que lo queráis ver. Así que los vídeos son así. No que no me gusta el vídeo. Es muy feo. Es muy chal. Que me da lo mismo. Que son para mí. Que te pides. De mi canal. No pasa nada. ¿Vale? Pero si estáis aquí es porque os mola. Y nada. Yo os lo agradezco. ¿Vale? Con los años. Pues yo los seguiré viendo. Vosotros no. Por eso son para mí. Espero que os haya gustado. Yo creo que ha quedado bastante claro. Hay gente que dice que le están germinando. Así que tengo esperanzas que germinen. Y en cualquier caso. Pues nos lo vamos a pasar genial entre todos. Así que nada. Me vais mandando al correo de canal. Papabonsai.com Vuestras imágenes de cómo os van germinando estas semillas. Y si no salirán las mías por algo. Que he estado muy ligado. Y seguro que las habéis cuidado vosotros. Mejor que yo. Pues. Pondremos vuestras fotos. Yo tengo esperanzas de otras formas que sí que me salgan. ¿Vale? De todas maneras. En breve saldrá un corto o un vídeo mío. Plantando sopotocineta. En mil semillas. Vete tú a saber también. Porque las he estratificado como he podido. Y las he cuidado lo que he podido. En una jardinera grande. Que ahí las dejaréis y salen. Un año para que crezcan. Así que bueno. No me enrollo más. A ver si se despierta la enana. ¿Verdad? Está aquí. Enana. Enana. No sé. No sé si habrá salido. A ver si se despierta. Que vamos a por la hermana yudo. Que está ahí haciendo yudo. Y por la noche termino de editar. Y lo publico. Así es Papabonsai. Que es Papabonsai porque soy papá. Y quiero hacer bonsai. Y no hay manera. No es pretencioso. Ni cosas raras. Entonces mi canal se llama Papabonsai. Porque no sabía qué nombre ponerle. Y mi mujer dijo. Los bonsai vale. Pero a las niñas y la familia primero. Primero papá y después bonsai. Y además mi mujer que es muy buena. Muy inteligente. Muy buena para los nombres y el marketing y tal. Marketing y tal. Dijo. Así que si quieres te pones Papabonsai. Y yo. Jopé que buen nombre. Como me gusta. De hecho uno de mis mejores amigos me lo ha copiado. Y para su negocio se ha llamado también Papá. Otra cosa. Lo suyo. Y ese tío además es buenísimo. Es un tío que es un crack. Trabaja para empresas buenísimas. Porque es que tienes un montón de punch. Es que es un nombre cojonudo Papá Bonsai. Yo no me lo esperaba. Es un nombre buenísimo. Significa que soy papá y hago bonsais. Y primero soy papá y después van los bonsais. Y el que no es padre pues no lo puede entender. Pero el que es padre lo entiende perfectamente. Aparte que hay que ver el canal. O sea. Si ves el canal sabes que es esto. Entonces hablar sin saber también es muy feo. ¿Vale? Entonces bueno. No pasa nada. Creo que ha habido comentarios alguno por ahí. No soy pretencioso para nada. No soy una persona ni con aires de grandeza. Ni pretencioso. Ni nada de eso. Simplemente me ha hecho gracia el nombre de Papá Bonsai. Que se inventó mi mujer. Y soy un papá que hace bonsais. Nada más. No tiene nada que ver. Y que tengo un canal para mí. Que comparto con vosotros porque yo quiero. Y el día que no quiera lo quito. Yo no quiero vuestro dinero. Yo no estoy metiendo aquí rollos para sacaros la pasta. Entonces un canal de bonsais. Yo que sé. Lo que saque al año. 100, 200, 300, 500, 1000. Os prometo que me lo gasto todo en bonsais para el canal. Todo lo que me voy a gastar en bonsais. Todo lo que gane. Para que vosotros lo veáis. Y para hacer vídeos para mí. Por supuesto que soy el que tendrá la suerte de trabajar con ellos los bonsais. Y para que vosotros lo veáis. Es decir. Vuestro dinero. Solo se lo lleva YouTube. Solo se lo lleva Google. Que son unos caraduras. Y unos lagos del carajo. Porque ya podían pagar más. Pero lo que me venga a mí. Os lo devuelvo. Con vídeos sobre árboles. Que compro. Y que sortearé. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me vaya cansando de ellos. Entre vosotros. O sea. Lo que yo saque. Os lo devolveré. A ver si los demás hacen lo mismo. A ver si los demás hacen lo mismo. O sea. ¡Suscríbete al canal!